¡Gracias! La chica que yo te guía, que fue para la puerta De nada yo creerla, que no quiero reírla La chica que yo te guía, que fue para la puerta De nada yo creerla, que no quiero reírla La chica paco a bella, que fue para la puerta La chica que yo te guía, que fue para la puerta La chica que yo te guía, que fue para la puerta ¡Papá! 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 Que yo lo macho y el murro debería de bailar tempestumbré a mi niña tiene cariño porque no podemos memory que yo la macho y el murro debería ser alclada que encuentro los mismos capiños los que ganar robocas por lo que suerte daamam laura con todas las predispas pero que sollar la vida para erect�A no las adherencia en muchos casos Muevala, tío, muévala. Empieza a volviciar los capuchos para todos. Muevala. 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 ¡Gracias! 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 Y hacia el mar la recha partió y hacia un paso llegó cómico de ilusión En la playa quedó triste y confiado, la mujercita se me dejó, se va, se va la lancha, se va con el pesador, que en esa lancha que crucé al übrige, mi amor, sabe hasta cuando la lancha no volverá, si yo me quedo piñendo así, se va, se va, se va la lancha, se va la lancha, se va con el pesador, Arancha se alejó, el día en su ropa, el día se viajó, no se ocultó, en la playa quedó triste hoy día, y la mujercita no se ve en mi hija, se va, se va la ancha, se va con el pescador, en esa ancha que cruza el mar, se va de bien de amor, Sabe hasta otro año, cada ancha no volverá Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va, naranja Se va con el pescador, y eres la gacha que tu alma lleva Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va, se va